Ale Fugger se sinceró sobre su frustrada boda con Francesco Balbi. No mira para atrás. Ale Fugger se sinceró sobre su frustrada boda con Francesco Balbi. La actriz aseguró que no se arrepiente de dar el paso de decir no al matrimonio, ya que siente que se priorizó como persona. No me arrepiento, ha sido una decisión completamente acertada y responsable. Fue difícil de tomar, pero debí enfrentarlo con madurez. Me siento tranquila y orgullosa de haber tenido el coraje y valor de ser fuerte y priorizarme a mí, manifestó a El Popular. Asimismo, la integrante de El Gran Chef, Famosos, remarcó que asume todo con tranquilidad. Fue una situación que se volvió clara para mí y lo más responsable fue que cada uno siga su camino, declaró. Ale Fugger marca distancia de Renato Rossini Jr. y no piensa en una nueva pareja. A diferencia de lo que muchos piensan, El Fogger aseguró que por el momento no piensa en tener una nueva pareja. Soy sincera, me veo muy lejos de volver a vincularme en una relación. En mi caso estoy segura de lo que necesito, no me veo involucrándome en una relación a corto plazo, dijo. Asimismo, la integrante de El Gran Chef, Famosos, remarcó que asume todo con tranquilidad. Fue una situación que se volvió clara para mí y lo más responsable fue que cada uno siga su camino, declaró. Ale Fugger marca distancia de Renato Rossini Jr. y no piensa en una nueva pareja. A diferencia de lo que muchos piensan, El Fogger aseguró que por el momento no piensa en tener una nueva pareja. Soy sincera, me veo muy lejos de volver a vincularme en una relación. En mi caso estoy segura de lo que necesito, no me veo involucrándome en una relación a corto plazo, dijo. Sobre Renato Rossini, Ale reconoce que es un chico lindo, pero por el momento solo son amigos. Es una persona con la que he conectado de cara a lo que ha sido el cierre de año. Actualmente, existe una amistad muy linda, es bonito tenerlo en mis días, sostuvo.